Saludos, titulamos este vídeo toroide universal expuesto incomprendido 1 artefactos reveladores número 12 en primer lugar decir que hacemos este vídeo en un contexto de mes de mayo del año 2020 en situación de confinamiento en relación con esta situación tenemos que decir tenemos que decir que nuestro estado de ánimo pues se encuentra se encuentra podemos decir decepcionado nos sentimos decepcionados no sólo por una mayoría sino también por algunos canales que nosotros seguimos seguimos y realmente pues este último embate o este ataque de la oscuridad pues nos hace a nosotros ver que estos canales que en algunos aspectos son valiosos pues en otros pues han perdido han perdido nosotros consideramos es nuestra opinión por supuesto han perdido un cierto rumbo han perdido un cierto rumbo un cierto rumbo de discernimiento podemos decir en relación con el discernimiento nosotros comenzamos con este nombre con esta convicción de dar comprensión en el año 2015 tenemos que decir que también en un principio nosotros nuestros vídeos podemos decir que no pasan de moda porque están hechos con una pretensión profunda y realmente solamente podemos decir que hay que hemos encontrado dos dos rectificaciones podemos decir entonces nosotros al principio recomendamos en nuestros vídeos iniciales sobre el 2015 pues algunos youtubers que no queremos nombrar nombramos por ejemplo o sea los recomendamos como JLC como DP como VF como JL y al poco tiempo pues nos surgió a partir de esa fecha del 2015 surgió el tema relevante para nosotros de la tierra plana entonces nosotros vimos que esos autores esos youtubers pues miraban para otro lado no afrontaban no afrontaban pues por ejemplo pues la parte de verdad que tiene la investigación de los terraplanistas aunque nosotros ya hemos dicho que no somos terraplanistas entonces nosotros nos dimos cuenta que pues que esos esos nos defraudaron nos decepcionaron esos 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 youtubers y entonces dejamos pues de recomendarlos entonces queremos decir que eso ha sido una rectificación y actualmente pues también nosotros quizás hablemos a lo mejor en algún siguiente vídeo sin nombrarlos pues decir los puntos en que a nosotros unos youtubers al menos unos 4 youtubers que nosotros seguíamos pues que también nos han decepcionado nos han decepcionado entonces pero nosotros lo que también tenemos que decir que lo que no nos decepciona es nuestra convicción nuestra convicción que podemos decir convicción en las fuerzas etéricas que nos dirigen a nosotros y a la verdadera humanidad si despierta entonces eso para nosotros nunca nos decepciona y estos vídeos que vamos a hacer y este vídeo vamos a hacer ahora en relación con los artefactos reveladores pues tenemos que recordar esta simplicidad esta simplicidad y nosotros nosotros en el vídeo anterior de la otra serie que es de la de la tierra geocéntrica toroide pues recomendamos que vean ese vídeo para porque nosotros hemos tenido que esperar a a poner ese vídeo anterior de la tierra geocéntrica en relación con las líneas de fuerza para poder entender estos estos artefactos que vamos a ir compartiendo en este vídeo entonces tenemos que recordar que esta todo el conocimiento pues se basa y toda esta creación en forma simple como ya decimos ya decimos dos polos dos polos y un tercer eje invisible esto podemos decir que son dos bolas magnéticas que pueden representar esos dos polos esto es lo que vemos vemos por ejemplo al hombre y vemos a la mujer pero no vemos lo invisible que está imperceptible sutil que es el autor o el tercer eje entonces pero incluso en un solo en un solo elemento individual pues ya sabemos que en este que en esta bola de imán pues están los dos polos porque nos lo demuestra su polaridad por una parte nos cuesta acercarlos y por otra se acerca rápidamente entonces en cada uno pues ya tienen la polaridad o sea la triplicidad los tres ejes y ese es el esquema simple que tenemos que siempre traerlo a colación para que la persona sepa reconducir todo lo que estamos construyendo a estos a estos esquemas simples entonces este esquema simple pues otra forma de imán que es esta que vean la forma que tiene tiene la forma exactamente de una cuenta de una cuenta tibetana podemos decir que vamos a verla ahora en artefactos y ya pusimos en el vídeo anterior y ahora no van a entender lo que quisimos decir que comprobándolo con las líneas de fuerza magnéticas pues su centro, su eje de polarización pues está en el centro y no está en los dos extremos que serían los polos no está ahí y nosotros dijimos esto es una representación del toroide universal de las fuerzas pero una interpretación en el estado de sístole es decir de contracción y en el centro en el centro es donde se concentra la fuerza y en cambio la otra configuración pues sería más estrecho en el centro como vamos a ver algunos artefactos más estrecho en el centro y más ancho por los extremos y vamos a ver que hay artefactos que representan estos dos modelos y entonces no es porque sea realmente aunque tenga superforación para hacer una cuenta de collar eso es un eso podemos decir un uso secundario el uso primario es representar mediante artefactos pues las leyes de este cosmos porque esta oscuridad lo sabía todo y tenía super tecnología como vamos a ir viendo entonces vamos a ver entonces en el principio un primer punto que vamos a ver estas tres fuerzas que hemos dicho en un principio en un artefacto en dos artefactos uno de la cultura Honsan y otro de la cultura Taína que te están reflejando para nosotros claramente estas tres fuerzas el centro imperceptible y los dos polos de toda la realidad un punto siguiente vamos a ver la estructura del cosmos toroide que es una estructura tubular es en forma de tubo y este conocimiento nos viene bien para toda la realidad incluso nosotros pensamos que cuando abandonemos nuestro cuerpo físico pues si tenemos este conocimiento y nos vemos en un tubo en el interior de un tubo tipo túnel pues ya sabremos interpretarlo realmente porque las leyes se cumplen en lo físico y en lo etérico evidentemente entonces vamos a ver cómo esta estructura tubular pues se refleja en una serie de artefactos que no han sabido decodificar o no han querido evidentemente decodificarlo y un tercer punto vamos a ver que el elemento más antiguo y más inédito y personal de la cultura Honsan son dos tipos de dragones pues el dragón primario que se le llama a veces pig dragón pues pig dragón o dragón cerdo de una manera equivocada también el dragón neumático porque es como una rueda pues está 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 reflejando precisamente la estructura del toroide o de la dona que es una rueda podemos decir la vamos a ver ahí y entonces el número cuatro pues será en relación con lo que estamos diciendo con estos artefactos que uno sería artefactos en podemos decir en el sistema de sístole y otro en el de diástole en el de diástole sería el reflejo del interior del toroide porque el interior del toroide si lo observamos por la parte suya es más estrecha que es como si dijéramos el centro de un donus pues si tú ahí lo ves es una parte más estrecha y pues se pone más ancha por los extremos entonces este es este vídeo que vamos a ir desarrollando entonces aquí tienen el el título y este esquema entonces en primer lugar pues recordar a la derecha tenemos un artefacto sumerio de la antigua mesopotamia y a la izquierda pues de américa recordar que nosotros decimos que estos artefactos en realidad reflejan un poder un poder que no fue ni es positivo para la humanidad pero nosotros nos sirve nos sirve y nosotros le damos valor porque sabemos que siempre todo se ha hecho con la energía humana aunque esa dirección era negativa pero aún siendo negativa tenemos que buscar lo positivo y lo positivo es que que nos hacen y nos hacen comprender esta realidad totalmente entonces hemos dicho que estos son vamos dos artefactos que representan las tres fuerzas pues aquí tienen aquí tienen un tipo de placa un tipo de placa podemos decir que es de honsa de la cultura honsa que para nosotros es la más reveladora que está liberando todos estos artefactos esta tiene 27 centímetros y tiene un peso de un kilo aproximado y está hecha en jade pero fíjense que la mayoría es el 8 la mayoría es el 8 de los dos polos pero esta algunas de ellas pues te reflejan los tres polos que son los tres huecos porque es la parte más sutil y ahí es donde donde está entonces el eje central y los otros dos polos y en la cultura taína pues aquí tienen este artefacto que son los llamados trigonolitos la palabra tri pues ya te está diciendo las tres fuerzas entonces estos son artefactos muy personales y no se encuentran en otra cultura que es la cultura taína de toda la zona del Caribe y sobre todo República Dominicana y está establecida de los siglos 9 al 16 después de Cristo y entonces fíjense cómo te lo con qué maestría te lo reflejan desde un punto central más elevado un punto que es el eje central pues emite dos polos entonces fíjense aquí hemos puesto esto es un euro para que vean el tamaño que tiene aproximadamente esto está hecho una piedra pero una piedra muy especial porque es magnética esto es un imán que queda adherido a ella estos están hechos con alta tecnología realmente y para nosotros representarían pues lo que se le da a los caciques o a los jefes pero de una de una dimensión evidentemente tecnológica esto que nosotros interpretamos a sus élites podemos decir entonces aquí tenemos esa misma imagen también viéndola con otra de la cultura jonsa que también tienen aquí otro imán queriendo decir que esta también es magnética a la izquierda es un artefacto jonsa y a la derecha pues es el trigonolito y que ambos son magnéticos en ese sentido que decimos y aquí tienen otra visión para que lo vean desde otro desde otro ángulo entonces el artefacto en jade negro de la izquierda pues está reflejando la espiral cósmica porque también los dos polos son espirales y entonces traemos aquí para que vean otros otros hay muchas representaciones de estos trigonolitros es de trigonolitos este está en la república dominicana en el museo altos de chabón ahí pueden encontrar este trigonolitro y este pertenece creemos a colección privada y tiene unos 10 centímetros la mayor longitud después por 6 y por 4 pero fíjense como ellos te representan las líneas de fuerza en diferentes esquemas entonces eso en relación con las tres fuerzas y ahora en relación con la estructura del cosmos toroide esto sería una zona o una forma del toroide y el interior sería esta forma que estamos viendo y esta sería lo que nosotros vamos a decir que sería una representación en diástole distinta a la representación en sístole que es más ancha por el centro que es el imán que hemos visto y entonces todo esto está en relación con la forma que en un vídeo siguiente presentaremos muchos más artefactos hay miles de ellos la forma de cilindro cilindro que es una forma tubular porque por aquí que también sería el centro y este centro pues sería hueco y sería forma de cilindro y algunos de ellos pues tienen la forma de prisma hexagonal como vamos a ver porque esta es la forma más natural que también el hexágono pues es concordante con la flor de la vida los seis pétalos de la flor de la vida la estructura de las celdillas de las abejas pues esa es la conformación que toman porque es la forma más real y económica con respecto al cosmos y vean este otro artefacto que te está reflejando exactamente ese toroide este es un artefacto de la cultura Honsan de 19 por 31 y por 31 centímetros de Jade que claramente pues para nosotros eso es lo que te está reflejando clarísimamente el toroide la estructura del toroide aquí tiene ese mismo artefacto para que lo vean claramente entonces por el centro de este toroide es donde se produce pues decimos ahí está el tercer eje invisible donde emite la fuerza y entonces aquí pues el dragón Honsan más antiguo de esta cultura que es este que tenemos aquí pues esto sería una otra representación del toroide pero fíjense que una de las representaciones esto es más pequeño estos son amuletos pero fíjense que el amuleto es una perfecta rueda aquí tiene una parte de ojo y un rostro esto va y se transforma pues se transforma ya progresivamente pues en este esto es abundantísimo este es el dragón Honsan más antiguo este es un jade de 44 centímetros fíjense que tiene y tiene un peso de 27 kilos y fíjense que en realidad si lo analizan pues es es pues una dona o el toroide que por una parte se abre que es la parte de la boca podemos decir y entonces esa es la mejor manera de reflejar las fuerzas del cosmos en un elemento y te lo quieren poner y te lo ponen como un elemento tipo divino podemos decir así que evidentemente tenía mucho más conocimiento pero para nosotros no era positivo y se impuso aquí durante mucho tiempo en un ciclo pasado evidentemente entonces pues como decimos en correlación esto ya lo hemos visto aquí en otro vídeo esto es de esto es Olmeca y esto es Honsan entonces fíjense las espirales del movimiento y el centro pues el centro pues está hueco que es como ya decimos esa oquedad o ese tubo esa forma tubular entonces nosotros decimos que las culturas arcaicas pues muestran este conocimiento cósmico y una tecnología superior porque para realizar estos estos artefactos se necesita tecnología superior evidentemente entonces esa misma estructura aquí vemos en la cultura Olmeca estas dos esta estructura tubular pero también con situaciones piraloides está en el museo de la antropología nacional de México y esta también es de la cultura Olmeca que está realizado estos tubos en jadeita que tiene uno 14,3 y otro 16,3 pero la jadeita tiene una dureza en la escala moz de 6,7 un clavo de hierro tiene por ejemplo 4,5 entonces fíjense la dureza que tiene y fíjense cómo se puede hacer esta perforación interior si no se tuviese tecnología entonces para qué porque son muy expresivos aunque aunque la arqueología oficial esto pase pase de largo y nos refleje que eso eran pueblos primitivos entonces en relación con esta estructura tubular pues nosotros ya hemos visto que esto se vuelve a redescubrir y ya porque esto es un uso también concreto malévolo según nosotros porque pensamos que toda tecnología está hecha para la esclavización pero aquí si ven esta entrevista de Julio Arisa entrevista a Andréu Bacardí en este vídeo pues entonces él te hablará cómo él está redescubriendo pues la estructura de la estructura física física y tecnológica para coger digamos así el éter o sea la energía del éter y fíjense que esta estructura tipo tubo pues es la que él en una demostración que verán en ese vídeo pues esta es lo que se llama el triple momento magnético y fíjense que tiene la forma la forma pues del tubo de un tubo y él nos dice dice realiza la misma realizan esta esta tecnología la misma función que los centriolos de las células claro pero los centriolos de las células eso es la naturaleza natural valga la redundancia y esto es la tecnología que está en contra decimos a nosotros y por eso nos ha llevado a lo punto actual en que estamos y estamos en situación de confinamiento realmente debido a esa tecnología nosotros no tenemos dudas dudas de eso el hombre natural pues viviría sin necesidad de tipo de tecnología sino simplemente pues en contacto con la naturaleza y estaría totalmente dijésemos así feliz y con toda su subsistencia garantizada evidentemente entonces hemos dicho que el punto 4 número 4 ha sido que vamos a hablar de lo que dijimos de este imán que en forma que le dijimos que estaba en formas de sístole para que entiendan lo que queremos decir estos son amuletos pequeños para colgarlos también se pueden interpretar como cuentas como cuentas de collar porque por dentro puedes introducir un hilo pequeño pero realmente eso para nosotros es una cuestión secundaria eso sobre todo es para interpretar las fuerzas del cosmos entonces el imán que han visto anteriormente pues en forma de sístole pues sería este tipo de cuenta que es más ancho por el centro y más estrecho por los extremos porque se ha reconcentrado y desde aquí desde aquí es donde está el eje de polarización donde emite ese imán que lo hemos visto en el vídeo anterior de la tierra o sea de la tierra geocéntrica toroide lo hemos visto que desde aquí es donde te forma y la estructura complementaria en el movimiento siguiente que no es el de sístole que sería contracción sino sería el de sístole pues es este otro amuleto que fíjense está más abierto por los extremos y fíjense que este es la estructura del interior del toroide o de la dona porque o de un donu fíjense que la estructura vacía por el interior de un donu pues hace esta forma realmente entonces para que vean que esto no es casual ni mucho menos además esto es un trabajo de alta tecnología por ejemplo porque esto también sería una decodificación concreta que no es el momento ahora de hacer pero fíjense el centro de este que sería en diástole fíjense como está perforado y es importantísimo por reflejarte ese centro porque desde ese centro tubo por eso todo es tubular también es donde se emite la energía y por un tubo semejante a ese es cuando el cuerpo se separe de la parte etérica realmente nosotros no tenemos duda entonces también para que vean también que el otro artefacto amuleto pequeño esto podrá tener unos 4 o 5 centímetros pues fíjense que también está hueco por dentro y está reflejándote exactamente esas fuerzas que nosotros decimos y también la cultura honsa pues en artefactos muy concretos como este de 24,7 centímetros en jade pues fíjense como este maestro la parte suya de su cuerpo pues te está reflejando realmente la parte interior que hemos dicho del toroide pero en estado en estado de diástole es decir más abierta por sus polos y esto cualquier persona dirá bueno es que son caprichosos en esa realización y muchísimo menos es que tienen que te están expresando realmente lo más importante del conocimiento de esta dimensión que son las fuerzas como funciona esta realidad y este otro artefacto que hay muchos pues también te está reflejando lo mismo fíjense que es la parte interior del toroide más estrecha por el centro y fíjense que en los bordes pues incluso te está reflejando te refleja el movimiento que hemos dicho nosotros tantas veces desde un principio el movimiento de los dos vórtices polares entonces esto es para nosotros súper claro y súper evidente esto es un jade de 8 centímetros y también otro de estos artefactos porque este sobre todo por lo difícil que tiene que ser en miniatura en pequeños en pequeñas cuentas de collar esto es un collar con todas estas cuentas pues todas estas cuentas es la cabeza de un maestro pero en la cabeza suya pues lo que te está reflejando aquí pues es precisamente esta estructura del centro del centro del toroide en el estado que hemos dicho nosotros de diástole es decir más abierto por los extremos y entonces esto la perforación es milimétrica y esto es durísimo esto es jade esto es jade durísimo como puedes tú hacer más como una aguja hacer esa perforación si tú no tienes en el 4700 ese tipo de tecnología por eso decimos que cualquiera de estos artefactos cualquiera de estas cuentas pues como están viendo aquí metes un hilo esto es pequeñísimo porque tiene estos son dos centímetros aproximadamente y la perforación suya pues es de unos dos milímetros como puedes tú hacer si con qué tipo de broca puedes tú hacer esa perforación de dos milímetros pues esto es tecnología y a nosotros lo que nos interesa reflejar pues es esta parte superior que es la del interior de la parte del toroide en estado que nosotros decimos de diástole entonces lo anterior ha sido en el toroide expresado su parte interior que es de donde se emite pero en sentido de diástole y esta es en el sentido de sístole que hemos visto nosotros en el imán desde un principio que hemos presentado y en el vídeo anterior pues lo estuvimos viendo de un modo claro entonces estas son las cuentas que se le dicen cuentas tibetanas y es un misterio algunos le dan una atribución de mil años antes de cristo pero realmente es un misterio todo lo que reúne estas cuentas simplemente pues se interpretan como que son cuentas de un collar y aquí tienen entonces están hechas en un material estas no son magnéticas estas son lo contrario del magnetismo podemos decir a veces se le dice a este material ágata se le dice ágata pero fíjense que tiene la estructura que hemos dicho la estructura de la parte del toroide pero en situación de sístole concentrada la fuerza en su interior y nosotros decimos su función principal no es no es ser una cuenta sino ser un artefacto que te está reflejando la realidad de este cosmos entonces también es súper misterioso como en esa época que se puede considerar alrededor de o sea antiquísima como se puede porque hoy día nosotros con la tecnología normal decimos no la no la secreta sino la normal pues cómo se puede hacer este tipo de cuentas porque aquí ellos también te reflejan su poder te lo están reflejando esto es una de estas cuentas y esto es un trozo de ágata natural y fíjense por detrás cómo es te lo han puesto aquí descubierto para que tú veas realmente rayado por detrás cómo se hace pero cómo se puede hacer esta grabación que tú que esto no es pintura esto es esto parece que está hecho a un láser interno de alta tecnología esto es esto es de 8,5 centímetros y de 276 gramos y nos dicen que está hecho en ágata nosotros lo ponemos en interrogación pero realmente lo que te están representando es que eso es una piedra natural y ellos pues intervienen y te hacen esas cuentas de esa manera y esta misma cuenta para que vean es más mucho más grande esta es de 27,5 centímetros y también dicen que es de ágata pero fíjense que esto es todo es un trozo de piedra y entonces aquí ellos pues van sacando de qué manera pueden ir sacando y dándole forma dándole forma como estamos viendo aquí a esa a estas cuentas como están viendo porque esto me gustaría que alguna persona lo viese realmente como se puede hacer porque eso no es pintura eso es por dentro eso es por dentro podemos decir formando una unidad entonces para nosotros estos son artefactos que te reflejan esta altísima tecnología secreta y entonces si las personas están creyendo que estos son simplemente para cuentas de collar pues vean que claramente la cultura honsan más anterior todavía muchísimo más anterior pues este tipo de cuenta de 7,5 centímetros en jade pues realmente te está diciendo que esto no es que esto no es para hacer una cuentecita de collar aquí primeramente tiene un tipo de letra que no vamos a decodificar pero fíjense el hueco y fíjense la forma que te está reflejando también las tres fuerzas realmente y también haciendo una onda porque todo es tipo onda entonces esto realmente cualquier persona que tenga algo de sentido común pues sabrá que esto más bien está hecho como amuleto de poder más que para una cuenta de collar ni muchísimo menos y para que vean esa misma cultura esto ya es mayor esto evidentemente no es para cuenta de collar porque mide 21 centímetros tú no puedes colgarte con 21 centímetros este porque esto además tiene un peso son muy elevado este tipo de jade entonces fíjense que también pues está lo que decimos nosotros en situación de sístole pero fíjense nos interesa que vean que la oquedad lo que te refleja también esto es una obra maestra de super conocimiento pues el hexágono es decir las seis los seis días y la estructura que hemos visto ya al principio que es coherente la mejor de los seis días de la creación esa esa figura y terminamos aquí con esta imagen que para nosotros ya esto es revelador que esto no era cuentas para tener un collarcito sino esto era diciéndote esto es muy importante esto se está reflejando una parte del toroide universal en lo que nosotros decimos que lo tenemos decodificado que es en la situación de sístole desde donde emite su fuerza desde el centro y no desde los extremos porque este artefacto de 23,5 centímetros en jade de la cultura honsan de china mongolia del 4700 a.C. pues te está reflejando este personaje pues que esto es muy importante evidentemente porque está en primer plano terminamos nosotros en este punto para que vayan descubriendo que en estos tiempos finales de oscuridad pues aplicando discernimiento pues llegamos a ir interpretando pero de una manera sencilla sencilla fácil estamos capacitados lo que siempre ha estado oculto terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento que se han acercatado Gracias.